Justo a mi me tocó ser yo, vivo en un sueño mágico Justo a mi me tuvo que pasar, que sin alas puedo volar Una vida convencional, y crecer un hechizo virtual En la magia de un vento, el aburrimiento, se tiene que terminar Yo me bajo de este mundo, de esta super realidad Que mentira me aplasta, me ahoga, no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin ganar, no me importa si puedo Si quiero, si veo, ya no voy a jamás dejar de soñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!